¿Qué es la conversación de Rafael Ruiz? ¿Qué es la conversación de Rafael Ruiz? Él es ingeniero de montes de formación y llevas trabajando en temas ambientales y en particular áreas protegidas. Ahora lo comentaremos, pues como decíamos, en varias décadas has trabajado en, si no me equivoco, corrígeme, en la Junta de Andalucía, el Parque Natural de Cazorla, también en Castilla-La Mancha, en el Parque Natural de Alto Tajo. Actualmente, y haremos más hincapié en tu situación actual, en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y también en el barranco del río Dulce. Y además, y procuraremos que nos quede un poquito de tiempo para preguntarte también por esa otra faceta, otra etapa de tu carrera profesional ha estado vinculada a medios urbanos, al Ayuntamiento de Madrid, y a trabajar en temas de educación ambiental, de recuperación de espacios, de cambio climático en entornos urbanos. Así que, bueno, es una auténtica maravilla poder hablar contigo de todos estos temas, pero vamos a centrarnos para ubicarnos en tu ocupación actual. Eres el director de este Parque Sierra Norte de Guadalajara. Si tuvieras que explicar tu trabajo de un modo coloquial, o sea, no te pedimos una cosa institucional, ¿en qué consiste ser director de un parque en 2022? Pues, bueno, los objetivos de declaración de los parques naturales son básicamente la conservación de los parques naturales, de conservación prioritaria, la restauración de aquellos elementos que estén degradados, el uso público, el fomento de la investigación aplicada a la conservación, la educación ambiental... Entonces, eso es un poquito mi trabajo. Por un lado, pues, realizar todos los informes y las autorizaciones ambientales de todos los usos y actividades que ocurren en el parque natural y que están regulados por la normativa de declaración de ese parque natural. Y luego, pues, coordinar el presupuesto que hay para esas acciones de toda esa temática que hemos comentado, ¿no? O sea, desarrollar proyectos de conservación de las especies prioritarias, las especies más amenazadas, el seguimiento del estado de conservación de los hábitats, porque además concurre que el parque natural coincide con un espacio Renatura 2000 y hay un plan de seguimiento de ese CEC y de esa zona de especial protección de aves que conjugan, ¿no? Y luego también, pues, proyectos de restauración, como te decía, y mucho tiempo se nos va en el tema de la gestión del uso público y luego la sensibilización, la divulgación, la educación ambiental también, tanto población local como visitantes de los parques naturales. Bueno, Tarea, no te falta, eso está claro. Y nosotros a veces decimos, cuando hablamos de áreas protegidas, de espacios naturales protegidos, que en el fondo son contenedores donde hay un poco de todo. Está la sociedad, está la naturaleza y a veces a los profesionales de estos toca ser un poco como navajas suizas que sabéis hacer muchas cosas. Y además, Santos, perdona, pues muy importante también un papel en los gestores de parques naturales que es la interlocución y la coordinación de muchas otras instituciones, asociaciones, cuerpos de agentes medioambientales, técnicos del propio servicio de medio natural, pero que gestionan la caza, la pesca, las vías pecuarias, los montes... Que coinciden sobre un mismo territorio. Exactamente. Entonces, buscar sinergias y buscar también la colaboración de todos esos actores en el logro de los objetivos del parque natural, ¿no? Y en esa panoplia, en esa gama de temas, ¿qué importancia tiene a día de hoy lo relacionado con el cambio climático? Adaptación, mitigación, cosas concretas que también afectan a vuestro día a día. ¿Tiene importancia a día de hoy el cambio climático? Sí, tiene mucha importancia. Yo creo que desde hace, la última década, pues ya se ha puesto en la agenda de los gestores de los espacios naturales protegidos. Quizá no tanto en cuanto a desarrollar acciones nuevas, sino lo que venimos haciendo en esa gestión de los parques naturales a la hora de priorizar objetivos y actuaciones. O sea, el tener en cuenta que determinadas especies en la conservación de la biodiversidad, el cambio climático está teniendo ya un efecto visible y poner por delante de otras actuaciones a la hora de priorizar esas acciones de conservación dirigidas a las especies o a los hábitats más vulnerables, ¿no? Te pongo un ejemplo, pues, los anfibios, las poblaciones de anfibios que no son tan vistosas como el incibérico, el águila imperial, especies mucho más en el foco de atención de la opinión pública, ¿no? Pues vemos que están en declive y muy ligado a todos esos efectos adversos del cambio climático. El aumento de los periodos de sequía, las olas de calor mucho más extremas, los episodios también de lluvias torrenciales, pues están afectando más a determinadas especies. Entonces, por ponerte un ejemplo, en el Parque Natural de las Norte de Guadalajara, que tiene muchas, bueno, las únicas representaciones de hábitats de alta montaña en la región, en Castilla-La Mancha, pues ahora estamos poniendo atención sobre especies como el topillo nival, que vive en los hábitats más altos, en las pedrizas del parque natural, ya en las zonas de alta montaña, sobre especies indicadoras de cambio climático, como la mariposa apolo, por ejemplo, el parnasios apolo, que se están viendo también vemos cómo van disminuyendo las poblaciones. Entonces, los hábitats también de pastizales de alta montaña, los pastizales cicloserófilos, crioromediterráneos, que únicamente cuando hemos empezado a estudiarlos con más detalle, pues vemos que solo hay 45 hectáreas de ese hábitat en 8 millones de hectáreas que tiene la región, en Castilla-La Mancha. No es tan vistoso como un lince, como decías, pero no deja de ser un objeto de conservación de máxima prioridad en este contexto de cambio climático. Te iba a preguntar por algunos ejemplos concretos, pero ya nos los estás poniendo, o sea, que podemos avanzar. Y te quería preguntar también, aprovechando que tenemos una edad y tenemos una perspectiva, por si tenemos la formación adecuada para abordar estas cosas. Quiero decir, en la formación que recibimos, en las licenciaturas, en los grados, en las ingenierías, o posteriormente en otras oportunidades de capacitación profesional que tenemos a nuestro alrededor, los temas de cambio climático, que hasta cierto punto son, comillas, nuevos, evidentemente no nuevos de hace unos meses, pero como digo, los que tenemos una edad sí que han entrado en determinado momento, por lo menos en ese aspecto de ya de verdad tenerlos encima de la mesa. ¿Crees que hay carencias en la formación o no? Yo creo que no, porque hay un retardo, digamos, de los currículos en los estudios universitarios respecto a lo que la sociedad va demandando, lo que va ocurriendo. Bueno, me ocurrió a mí cuando estudié Ingeniería de Montes, que pues en los años 80 no había una asignatura específica de conservación y de gestión de espacios naturales protegidos, y es a lo que me he dedicado durante 33 años, ¿no? Entonces, gracias al trabajo con expertos en cada tema, pues he ido aprendiendo, pero de forma bastante autodidacta. Ahora sí existe en las profesiones ambientales, ¿no? En las carreras ambientales existe esa asignatura. Y con el cambio climático creo que ocurre un poco lo mismo. Lo que pasa es que afortunadamente pues ya sí existen cursos a los que pueden acudir un gestor para, digamos, reciclarnos y poder abordar esos nuevos retos que llegan ligados al cambio climático. Por ejemplo, pues en el CENEAM, pues yo cuando trabajaba en el Departamento de Madrid, llevando educación ambiental y luego el Departamento de Cambio Climático, pues sí que asistí a varios cursos para formarme con especialistas, ¿no? Sí, porque además es un tema, digamos, dinámico que continuamente nos está planteando nuevas informaciones y nuevos retos, pero también nuevas soluciones para ver las cosas en positivo. Acabas de hacer referencia a tu paso, a tu experiencia en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, es que nos queremos centrar en cambio climático y espacios protegidos, pero nos da mucha pena no aprovechar tu experiencia en ese terreno. Entonces, de esa experiencia en el medio urbano, y al final también los medios urbanos y los medios naturales forman parte de un conjunto y de un continuo con múltiples interrelaciones, así que creo que incluso desde ese punto de vista es oportuno. Pero más allá de eso, para aprovechar tu experiencia en ese otro terreno, en esos años trabajando en educación ambiental, en cambio climático, en recuperación de espacios en el medio urbano, y tan urbano como Madrid, que es lo más urbano que tenemos en España, ¿hay algo, alguna, digamos, lección o experiencia o cosa que te gustaría rescatar como especialmente importante y compartirla ahora en esta conversación? Yo creo que muchas veces ponemos la responsabilidad en el ciudadano, que es algo muy importante, el cambio de conductas, muchas conductas personales que se pueden modificar y que van a tener su incidencia en el cambio climático, ¿no? Y, pues por ejemplo, el consumo local, la forma de movernos, los modos de movilidad, el comportamiento en los hogares, desde el tipo de electrodoméstico que elijamos, o sea, muchísimas opciones, y todos esos temas los trabajamos desde la educación ambiental y son muy importantes, ¿no? Pero en mi paso luego por el Departamento de Cambio Climático, pues ya ves una visión más global y ahí creo que no es tanto la responsabilidad del ciudadano, sino que hay que poner más peso en temas institucionales que comportan un cambio ya de paradigma, ¿no? O sea, creo que muchas veces estamos hablando, lo que te comentaba, cargar la responsabilidad en el ciudadano, pero creo que es necesario pues un cambio de modelo hacia, pues se empieza a oír hablar, ¿no?, del decrecimiento. O sea, siempre ese ponernos un listón de crecimiento, 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 creo que es incompatible con la lucha real contra el cambio climático, contra la mitigación real y la adaptación, ¿no? Y creo que ahí pues las instituciones son responsables de hacer políticas que no vayan tanto hacia el crecimiento, sino a otra forma de consumo y de movilidad y todo. Sí, en el mundo ambiental estamos muy acostumbrados a esta dialéctica entre lo local y lo global y me parece muy oportuna esta reflexión en el sentido de que trabajando en lo concreto, en lo cotidiano, en lo local, a menudo uno se da cuenta de que hay otros aspectos que han de ser abordados en escalas más globales y hay otras responsabilidades y otros niveles. Hablábamos antes de formación y capacitación y quizá también nuestros políticos, nuestros gobernantes, pues necesiten en algún momento un poco de capacitación y formación para abordar de verdad estos problemas. Bueno, todos los temas que estamos tratando son de gran interés y especialmente tratarlos contigo. ¿Hay alguna cosa que no te esté preguntando pero que te gustaría añadir? ¿A lo mejor algún proyecto que tengáis entre manos o alguna cuestión que quisieras aportar? Sí, cuando hablábamos de los parques naturales, pues en los espacios naturales protegidos, cómo está influyendo el cambio climático, hemos hablado de especies, de proyectos de conservación, pero también está el tema de la gestión de los bosques. O sea, es muy importante también el aspecto de la adaptación de los bosques al cambio climático. En el caso del Parque Natural de la Sena Norte de Guadalajara, por ejemplo, es un parque muy extenso, 120.000 hectáreas y con más de 80.000 hectáreas arboladas. Y esas masas boscosas que proceden de repoblaciones forestales hechas en los años 50, 60, 70, pues son masas monospecíficas muy vulnerables frente al cambio climático, frente al riesgo de incendios por periodo de sequía. Son masas coetáneas muy regulares, todas de la misma edad. Y en ese sentido, pues tenemos ahora un proyecto que está coordinado por la Oficina Técnica de Europa para España y donde intervienen el CREAF como Instituto de Investigación, Generalitat Valenciana, Generalitat Catalana y la Junta de Castilla-La Mancha. Y está orientado a esa adaptación de los bosques al cambio climático en cuanto a llevarlos hacia masas más irregulares, con mayor diversidad de especies, no monospecíficas, sino introducir un mayor número de especies autóctonas locales de la zona. Y es un proyecto muy interesante y es una línea de trabajo que yo creo que en todos los parques naturales ya están en la agenda de los gestores. Y este proyecto en concreto va orientado, entre sus múltiples resultados que se esperan del proyecto, pues está el de crear un índice de vulnerabilidad de esas masas forestales frente al cambio climático y también un estándar de calidad en cuanto a la gestión. Muchas veces los gestores trabajamos de forma intuitiva, pero es muy bueno tener un estándar que podamos chequear de temas que tengamos que tener en consideración antes de diseñar las actuaciones. Y hacia eso va orientado ese estándar de calidad y las buenas prácticas en la gestión. Hay una pregunta que no te hemos hecho, pero que casi estás de algún modo contestando al aportar nuestra información, y es la de que hasta qué punto, dado que la temática que nos planteamos es cambio climático y áreas protegidas, hasta qué punto las áreas protegidas ofrecen oportunidades especiales, sinergias, ya digo oportunidades, estrategias para abordar las cuestiones de cambio climático, que obviamente son globales, son para todos los ámbitos, pero hasta qué punto las áreas protegidas nos ofrecen esas oportunidades especiales. Y por lo que me cuentas parece que sí, ¿no? Y en el caso concreto de nuestro parque. Como espacio demostrativo de todo ese tipo de actuaciones, pero también como en cuanto a la sensibilización de los ciudadanos, en cuanto a la educación ambiental, también es un espacio demostrativo de otro tipo de conductas mucho más en contacto con la naturaleza, de consumo sostenible, de comercio local, de producto local, de prácticas tradicionales, que permiten un desarrollo económico sostenible, pero muy ligado también a esos recursos naturales que hay ahí, a la naturaleza, o sea, de armonía entre relación de habitante y ciudadano, y creo que eso es un papel muy importante que juegan como espacio demostrativo para los visitantes del parque. Y luego, pues sí que también hay que poner sobre la mesa el papel que juegan todas esas masas, son cosas bien gestionadas de cara a la absorción de CO2 como sumidero de carbono, y que yo creo que es un papel muy importante, porque en este caso hablamos de 80.000 hectáreas, pero si piensas, por ejemplo, Alto Tajo o el sistema ibérico con los montes universales, pues ahí encontramos casi medio millón de hectáreas de bosques, bosques ya maduros, bien conservados, y que están haciendo un papel importantísimo en la absorción de todas las emisiones que proceden de la gran ciudad, la gran ciudad como fagocitadora de recursos y excretora de residuos, como un gran monstruo que está fagocitando, y en estos espacios neutrales protegidos encontramos ese sumidero de las emisiones que se están emitiendo en la ciudad. Y creo que eso es algo que hay que recompensar a las personas, a los ayuntamientos propietarios de esos montes públicos, y que están gestionándolos de forma adecuada, y compensarlo económicamente, y que esas compensaciones luego reviertan en una mejora de la calidad de servicios, y en que sea más atractivo para la ciudadanía el vivir en esos pueblos, como también una línea muy importante contra la lucha contra el despoblamiento rural. Entonces, creo que es muy muy importante el papel de los parques naturales frente a la lucha contra el cambio climático. Pues nos quedamos con ese doble mensaje, para los espacios protegidos, espacios demostrativos, y también sumideros de carbono de gran importancia, y complementarios en esa dinámica territorial a gran escala de las áreas urbanas. Muchísimas gracias, Rafa, por esta conversación breve, pero llena de información y de cuestiones muy interesantes. Ha sido un placer. A ti, Santos, ha sido un placer. Muchas gracias.